Bañado por el Océano Pacífico y el Mar de Cortés, hoy visitamos Baja California, un estado mexicano que nos ofrece paisajes desérticos, playas paradisíacas y un auténtico cóctel de culturas. Estas son los colores de Baja California, es como un cuadro, y mira, y ahí al fondo podemos ver el mar. Los primeros monjes a sembrar uvas vinieron desde España y hay viñedos de más de 450 años. Estos cactus deben tener alrededor de 60-80 años como mínimo. Ahora vamos a hacer un carajillo mexicano. Mexicano-español. España y México, ¿no? ¡Viva México! ¡Viva España! La ciudad más habitada de Baja California es Tijuana. A diario, más de 180.000 personas cruzan esta frontera, la que separa a México con Estados Unidos. Es la frontera más transitada del mundo entero. Las playas de Oaxaca, las barriadas de Tijuana, Chihuahua... Tijuana es más mexicana que el Chile. Y en Baja California Sur encontramos Los Cabos, uno de los destinos turísticos más importantes de todo México. Visitarlos es como recorrer un museo al aire libre. La caminata en el Distrito del Arte, que está lleno de joyerías, galerías de arte. El desierto y mar, o sea, no hay mucho más, pero es una tranquilidad y un paisaje precioso. Por la riqueza de las aguas de Baja California... Por la riqueza de las aguas de Baja California... ¡Gracias! Lamenta en el Distrito del Arte del Arte, que está listo por el Luz de la Paja California. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Vino a Baja California porque es el lugar donde se hace buen vino y estos son mis viñedos, mis hijos. ¡Buenos días, María! ¡Buenos días, María! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Este es mi negocio, sí. Bueno, lo veo más como ocio que como negocio, la verdad. Es un viñedo de corte orgánico. Aquí se vinieron las misiones y vinieron los primeros monjes a sembrar uvas. Vinieron desde España y, bueno, hay viñedos de más de 450 años, ¿no? Mi marido y yo ya somos mayores, esto lo tomamos como ya un hobby de jubilación y echamos mucha pasión, la verdad. No tenemos hijos, entonces... Estos son vuestros hijos. Estos son nuestros hijos, pero sí queremos dejar algo para la gente de Ensenada, para que luego esto sea un modo de vida para mucha gente, ¿no? Vamos a hacer una mezcla de uno de nuestros vinos estrella, que se llama Nada. Yo siempre digo, bueno, si a lo mejor te dicen, ay, ¿qué has bebido? No, pues no he bebido nada. Te pueden poner el ruero de la verdad, el polígrafo, lo que sea, que no estás mintiendo, no has bebido nada. Y es una mezcla de Petit Siraz, que es una uva que se da muy bien aquí en el valle, y Tempranillo, que es una uva española. Tiene un color ciruela intenso bastante interesante, y luego lo movemos para sacar los aromas de la barrica. Huele a frutos rojos, huele a eucalipto, huele también algo de jamaica. ¿Y todo esto sin probarlo? Y todo esto sin probarlo. Nada. ¿Qué estamos, María, por nada? Está rico. Y hay que tener las tres P's. Pasión, paciencia y perseverancia. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor. Y mis maridos, Joaquín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Abogado y filósofo. Sobre todo filósofo. Sí. Filósofo de la vida. En un mundo de locos, busco a alguien para compartir soledades. Pues me la encontré, y desde entonces lo dedicamos a compartir, no llenar. Y el proyecto nos enamoró. Nos dimos un trago que bien la pasamos. Dime, 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 si conmigo te quedas. Vine a las fiestas de la Vendimia. Fue el primer viaje que nos abrió los ojos y a la hora de pensar en venirnos para acá, pues pensamos en el valle, ¿no? Ahora está empezando todo lo que se llama enoturismo. Aquí, por ejemplo, el terreno es muy caro. ¿Ah, sí? Aquí el metro cuadrado cuesta más que en España y que en Francia. ¿Dónde vas con el vino, mujer? Pues voy a hacer aquí en la tienda un encargo. En estas dos botellas de vino que traigo, voy a pagar el queso y el pan que necesito. ¿Pero porque aquí se lleva el duro aquí o qué? Claro, claro, claro. Aquí no pagamos con dinero, ¿verdad? No. Y por esas dos botellas, yo me puedo llevar un queso para mi vinícola. ¿Un queso y un aceite? Es un poco volver a las raíces. Un poco volver a la forma normal que se hacía antes de hacer comercio. ¿Y a cuánto vendéis vosotros el vino? Unos 15... ¿15 euros? 15 euros la botella. Es caro, ¿no? Es caro, sí, sí. El vino mexicano tiene un impuesto altísimo, como el tequila o el rock. Los he traído en las cuadras de unos amigos que tienen la crianza del caballo azteca, que es único que aquí lo trajo Domecq. Hizo la cría de lo que es el garañón andaluz con el cuarto de milla americano y salió el caballo azteca. Hola, ¿qué tal? I started breeding these horses more bigger and more suitable for competition. Bueno, ahora es un caballo que se exporta a todo el mundo, incluso exportan el semen, y es mexicano, de pura cepa. Los caballos que están criando ahora son mayores o mucho más grandes que este. Este, en teoría, es pequeño. Les entrenan de una forma como muy suave y a partir de los cinco años, no antes, porque entonces se le pueden estropear los huesos. Mira, va a marcha atrás, ¿eh? Marcha atrás y marcha adelante. Mira, aquí tenemos a Poncho, este es su taller. Y aquí él arregla autos para correr la baja mil, ¿verdad? Sí, son carreras de desierto. Es una carrera de mil millas, de Ensenada a La Paz. Estos dos son nuevos. Apenas los estoy haciendo. ¿Los has diseñado tú? Ajá, son diseños míos. Me encanta cuando dan los satelerones esos. ¡Guau! ¡Guau! Poncho, si yo me quiero comprar un coche de estos, ¿por cuánto me lo vendes? Depende, pero este es más o menos unos 60 mil. Si los más caros, ¿cuánto? Los más caros son unos 750. ¿750 mil? ¡Guau! ¿Te ves conduciendo uno de estos, María? Ay, a mí me encantaría, ¿eh? Yo me voy a asignar, ¿eh? ¿Y qué se necesita para conducir uno de estos? Nada más que darle. No se necesita licencia, solamente se necesita la aprobación de Dios. ¡Bienvenidos! ¿Cómo te conociste? Pues mira, yo vine a México sin ganas de liarme la vida, o sea, de relax, de vacaciones. Y tengo familia en Guadalajara. Me invitaron a ir a cenar. Me dijeron que iban a pasar primero por Joaquín, porque estaba en un torneo de golf y era su cumpleaños. Entonces, él dice que puso el brazo así para que me bajara del coche y nunca me solté. Y yo digo que no me dejó soltarme. Entonces, pues ahí empezó. Luego, bueno, pues yo me fui a España a seguir con mi trabajo y mi vida. Y pues empezamos a comunicarnos por teléfono, me escribía cartas. Y eran muy románticas, de eso sí me acuerdo. Y tuve la opción de venirme con la compañía. Y como ya conocí a Joaquín y ya pues andábamos tonteando, pues dije, pues bueno, no, está bien, voy a decir que sí. Tenía 37 o 38 años. ¿Y qué decía tu entorno? Porque cambiaron esa edad en todo. No, bueno, la gente decía que estaba loca. Otros me decían que no te atreves, al final te rajas. Y no, ¿no? Y no, no. Y dejé todo, dejé familia, dejé amigos. Pero sí, la verdad mereció la pena. ¿Quieres mandar un beso a la familia? Sí, bueno, a la familia, a los amigos. Me encantaría estar más cerca. Pero pues desde aquí les deseo lo mejor y que sean muy felices todos. ¡Cuídanosla! Gracias, claro que sí. ¡Adiós! ¡Adiós! Mi abuelita dice que los hombres tienen que abrir la puerta a las mujeres. ¿El lado bueno es el izquierdo por eso? No pongo a platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. Desde la mañana ya estamos con un vino. Esto. Y te hemos traído un regalo. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué es? ¡Azafrán! ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas tú? Si no pica, es igual a sucio. ¿Va a ver la plaquita? Espera que me está atacando tu oveja. Esta es sin picar. Vaya, pica. Muchísimas gracias. ¡Viva México! ¡Viva México!